¡Suscríbete al canal! Como se le ha llamado a la sección para salir a recorrer la ciudad y grabar el programa, una señora no le agradó la presencia de Galilea Montijo en el mercado Oliver del Conde, en la Álvaro Obregón. Cuando Galilea salía del mercado, una señora le gritó, ¡Vete del país! La conductora de Televisa no se quedó con las ganas de responderle. ¡Te doy 5 mil pesos si me compruebas en qué momento y en dónde dije eso! gritó Galilea a la señora, ¡Hay que ser feliz, mamacita! El video fue difundido en las redes sociales, y es que se hizo referencia a una falsa información que aseguraba que Galilea Montijo había dicho que si ganaba Andrés Manuel López Obrador se iba del país. La conductora de hoy ha declarado que jamás dijo eso y que es falso, este viernes Galilea no se aguantó y se enojó respondiéndole a la señora en frente de cientos de seguidores que fueron testigos del reclamo de la presentadora de Televisa. Esto se vivió en el programa Te esperamos en el almohadilla Camioncito de Galilea va en camino arroba Galilea Montijo. pic.twitter.com barra jc5sfunkip, programa hoy, arroba programa guión bajo hoy, august 17, 2018 Desde Almohadilla y Camioncito de hoy Galilea Montijo jugando adivina el peso y más diversión te espera. Almohadilla como andas del uruchurtopic.twitter.com barra doy ilc9g, programa hoy, arroba programa guión bajo hoy, august 17, 2018 Sigue leyendo, Galilea Montijo se luce en, sexy foto en bikini hace propuesta indecorosa Andrea Legarreta y Galilea Montijo en el programa con mini bikini Andrea Legarreta destrona a Galilea Montijo precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!